¡Gol! Con Ramón, el señor Don Tequila ¡Valdez! ¡Aquí puede ser! ¡Gorriarán! ¡Gol! ¡Es Santos Laguna! ¡Fernando Gorriarán! ¡Consigue su segundo gol en el partido! ¡Qué poca jugada! ¡Velocidad! ...que tiene dos goles en el torneo, vamos a ver ¡Ahí está el silbatazo! ¡Viene el tiro! ¡Gol de Santos! ¡Gol! ¡Gol de Santos Laguna! ¡Cobra bien el penalti! Y el equipo de Santos por fin anotó bien Acevedo Ahora viene el silbatazo, aquí está ¡Gorriarán! ¡Gol de Santos Laguna! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! Otra vez Gorriarán con la pelota para Otero Le va a pasar por un costado, Orrantia es Gobea, quiero decir ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol de Fernando Gorriarán! ¡Llega muy bien! Por detrás de los defensores ganando la espalda y liquida Fusila a Malagón para el 3-1 Va a ejecutar Gorriarán, aquí está Fernando Gorriarán desde los 11 pasos Ante Cota, el tiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos Laguna! Fernando Gorriarán engaña a Cota Y define cruzado para el del empate Fútbol en... Buscar la marca de Toño Valencia Toca atrás para Alan Cervantes levanta la vista Toca en corte con Gorriarán Abierto está apreciado Gorri le pega ¡Gol de Santos Laguna! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Fernando Gorriarán para Santos Laguna Cuando el partido estaba cerrado Aparece Gorri Y le da... ...de centrar, le metió velocidad, le metió vértigo La tiene justamente Otero que dispara ¡Balón al poste! ¡Intento desde atrás! ¡Fernando Gorriarán! ¡Gol! ¡Fútbol en tu mano hasta el chel! ¡Vaya forma de tomar ese balón! Bueno, es finalmente Gorriarán el que va a cobrar ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos Laguna! 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 ¡Gol de Santos Laguna Laguna! ¡Gol de Santos Laguna! Santos buscando el gol del empate en esta acción, silba el árbitro Ortiz Nava, arranca Corriarán, le pegó y adentro, gol del Santos, AT&T, el gol que cambia el juego, Corriarán pone esto ya 1-1, minuto 72 de partida. Aquí está Corriarán, le va a pegar a la pelota, Fernando, gol, 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 de Santos, AT&T, el gol que cambia el juego, y un momento importante para la escuadra de la Comanda. Para cobrar el tiro libre directo, a ver si es él o es Leo, aquí está Corriarán metiendo, silba el pelota, pero qué golazo, gol, AT&T, el gol que cambia el juego. ¡Qué tamaño de gol de Fernando Corriarán! Pero bueno, pues decidieron que no, iba a venir Fer Corriarán, allá viene el uruguayo, contra el Mochis, Corriarán, gole, gol, gol, gole. Se mete al partido, se mete al partido, Santos se mete al partido con este muy buen cobro de Fernando Corriarán, lo mete a la base del poste. Una losa tremenda. Aquí va Fernando Corriarán en el duelo, con Julio González, el disparo adentro, gol, gol de Santos, gol, gol de Corriarán. Gol, gol, AT&T, 5G, innovación con propósito, con claridad, engañando. La pelota, perfil derecho, Piconis ahí en el marco, se mueve en la raya, para un lado, para el otro, viene Corriarán, tiro adentro. Gol, 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 del Santos, gol AT&T, 5G, innovación con propósito, Corriarán pone adelante. Que da la indicación, que da la orden, ahora el silbatazo, allá viene, Corriarán, gole, gol. Gol, gol, gol de Santos, gol que les vuelve a la vida y este... Preciado la baja con el pecho, cerca de ellos está González en la marca, Rodríguez, Rodríguez ya no va, González que sí, mete el centro. Gol, gol. Gol, gol de Santos, la una, apareció Corriarán, fútbol en tus manos, Telcel, descuenta sobre el final. Es cierto que es complaciente el Toluca, ya no mete la pierna, desborda González que dio un muy buen partido desde que ingresó, mete el centro. Gol, gol, gol de Santos, la una, apareció Corriarán, fútbol en tus manos, el otro lado, 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 el otro lado. Gol, gol, gol de Santos, el otro lado, 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 el